Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Cherry y la sopa, a ver que nos espera con esta sugerencia. Suena bien, ¿eh? Viendo cambios, tu chapa. ¿Cuándo te viene a ojo? ¡Hey! Yo te seguiré. Y aunque te escondas por debajo de la tierra, tienes suerte de tu abuela donde estés, yo te encontraré. 2013, ¿eh? No seas violento, ¿qué daño te podría hacer? Yo a ti. No es un secreto, todos tus amigos pasaron por aquí. ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.